¿Por qué le cuesta tomar tanto un compromiso a los hombres? Lo que yo veo en general es lo siguiente. Primero, inmadurez. Las mujeres yo creo que maduran más rápido y se dan cuenta más rápido de la importancia de una relación sólida, consciente, con buena comunicación. Los hombres yo creo que en general tardan un poquito más. Entonces, se da la historia, por ejemplo, en mi trabajo todos los días, de mujeres que saben lo que quieren, que saben a dónde van y que consideran que hay que dar un paso hacia adelante en la relación, un mayor compromiso. Y mayor compromiso no significa casarse. En general, esa es la historia que se escucha todos los días. Yo casi no escucho historias donde un hombre tenga todo claro y la mujer esté en la relación y diga, no, simplemente quiero una relación de amigos con derecho. Eso casi no ocurre. Ahora, al revés, ocurre mucho. Los hombres dicen, no, quiero una relación sin ningún compromiso, quiero pasarlo bien, quiero divertirme. Y, por supuesto, es válido, ¿no? El tema que llega a un punto donde si a vos como mujer eso no te va a tener que decir stop, no. Yo necesito otro nivel de compromiso en una relación. No perder el tiempo. Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Después, el otro factor que uno ve son hombres heridos en las relaciones anteriores que quedan muy resentidos y quedan con mucho miedo de empezar una nueva relación. ¿Por qué? Porque no han sanado o a veces no han soltado a la anterior pareja. Y esto, por supuesto, pasa en hombres y mujeres, ¿eh? Que no se pueden enamorar de nuevo o no pueden asumir un compromiso porque todavía está el miedo irracional. ¿Por qué digo irracional? Porque estás una nueva persona. Tu mujer anterior no es la mujer actual. Tu esposo anterior no es el mismo esposo de hoy porque son hombres distintos, son mujeres distintas. Esto uno conscientemente lo sabe, pero inconscientemente no. Es como si pegamos a las dos personas en lo profundo de la mente. Por eso, por la vida hay muchos hombres que están enojados con todas las mujeres, porque una mujer los traicionó, porque en la mente se pegan todas las mujeres. Y mujeres enojadísimas con los hombres. Los hombres son mentirosos, son infieles, son lo peor de lo peor. ¿Por qué? No, porque mis dos novios me traicionaron. Bueno, son tus dos novios, son dos hombres. Hay 4.500 millones de hombres en el mundo. ¿No? Entonces, este factor es muy importante y pasa porque quizá las personas, hombres y también mujeres, ¿no? Después de una ruptura donde se sienten defraudados, desilusionados, traicionados, etcétera, etcétera, no se toman un tiempo para sanar, para buscar un duelo, para encontrar el perdón. Y también para hacerse cargo, ¿no? Porque por algo uno elige a una persona y después te va mal y siempre, ¿no? Es lo más fácil decir la culpa de la otra persona. Pero, ¿dónde está el asumir la responsabilidad de uno mismo, no? Porque en definitiva, cuando falla una relación, todos cometemos errores, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que una relación se construye de dos y se destruye de dos. Se construye y se destruye siempre de dos. Por supuesto, una de las partes puede tener muchísima responsabilidad, ¿es cierto? Pero, básicamente, para mí estos son los puntos.